¿Te dejan satisfecho el rendimiento en Paraguay? Sí, creo que sí. Obtivimos un triunfo que creo que es más que importante de visitante. Y bueno, ellos creo que complicaron un poco el partido porque creo que la obligación era sumar de a tres de local. Y bueno, nosotros aguantamos y tuvimos la suerte de convertir el gol. ¿Cómo marcha tu sincronización con la defensa, con tus nuevos compañeros? Bien, adaptándome a poco. En el primer partido creo que bastante bien. Y bueno, espero seguir creciendo y poder tener la seguridad y por ahí el nivel que obtuvo en Bajanán. ¿Se adaptaron mejor a la niebla con esa camiseta gris? No sé, creo que por ahí dificultaba un poco la visibilidad. Pero bueno, son circunstancias de juego que nadie había previsto. A partir de eso te gustaría estar mucho más seguido jugando de titular en Boca. En el Mercosur y en un torneo local también. Uno lo que hace es trabajar y aportar al grupo. Y bueno, el día que le toque estar en la cancha y adentro de los once, tratar de estar en la mejor manera. Gracias por ver el video.